Ahora sí, inició su carrera, bueno, en 1983, al lado de su padre y maestro Ignacio Vázquez, se dio a conocer en un concurso llamado Valores en 1984. Ha sido corista, bueno, de Manuel Mijares, Ana Cirré, Manuela Torres, Carlos Cuevas, Edith Márquez, y ha pasado por diferentes géneros, bueno, desde el ranchero hasta el tropical, y es por eso que el día de hoy está con nosotras en la Casa de las Mujeres aquí en TBC. ¡Qué tal Vázquez! ¡Bienvenida! ¡Bravo! La recibimos con un gran aplauso. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ay, ay, ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ya no puedo continuar espiando, ya no puedo continuar espiando, Ya no puedo continuar espiando, día y noche, tú llegar adivinando, Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ay, ay, ya me quedan tan pocos caminos, Y aunque pueda parecerte un desatino, No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ay, ay, ya me quedan tan pocos caminos, Y aunque pueda parecerte un desatino, No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo. Algo contigo. ¡Bravo!